Si ya de por sí la luz es cara, imagínense si a uno le cobran hasta 15 veces más en la factura. Dirán ustedes, no puede ser. Sí, le ha pasado. Le ha pasado a Francisca del Pino. Francisca, muy buenos días. Buenos días. Oiga, Francisca, a usted le han cobrado más de 400 euros por la factura de una vivienda suya, que claro, está vacía. Sí, sí. Una vivienda que está vacía y me cobraron 497 euros. 497 euros, Rubén. ¿Qué dices? Pero vamos a ver si justo, por mucho que suba la luz, esta es la vivienda donde no la prendemos, ¿no? No, si es que lo que le ocurrió a Francisca, que es socia de Facua y le hemos resuelto el problema, fue una situación tan absurda como que una empresa comete un error que puede ocurrir, porque no son infalibles los sistemas de facturación, sistemas informáticos, de las eléctricas, de las telefónicas. Bueno, a esta señora le multiplican el consumo por muchas veces, más de 15, en una vivienda que además se daba la circunstancia de que estaba vacía. Ella de media suele consumir en esa casa unos 120 kilovatios hora cada dos meses. Bueno, pues le cobraron 2.400, si no recuerdo mal, en un periodo. Claro, eso ya de por sí, cuando ella reclama, en la eléctrica deberían haber dicho, oye, pues es verdad, esto es raro, porque llevamos meses y meses y meses cobrándole a esta señora una cantidad que no tiene nada que ver. Ella reclama y no le hacen caso. Le dice al banco... Pero le cobran, Rubén. Le cobran, pero le dice al banco... Claro, el recibo de los 2.000 ya se lo han pasado. Le dice al banco que devuelva el recibo, con toda la razón del mundo, porque seguro que le hace un roto el que de repente casi 500 euros se los esté encargando en su cuenta. Y cogen de esa y se los vuelve a cobrar. Pues ella dice, pues los vuelvo a devolver. Y cogen de esa y se los vuelve a cobrar de nuevo. Tres veces le hicieron el cargo de forma absolutamente irregular y lo peor, sin darle ningún tipo de explicación. Francisca, claro, es que decimos, una cosa es que digan, no, es que esto es lo que debe cobrar y otra cosa, lo que debe pagar. Y otra cosa es que ya a uno le pasen el recibo, ya le han soplado los 2.000 euros, dice, no, no, devuelve el recibo, no, no, nos lo vuelven a soplar. Yo digo, madre mía, qué sensación, ¿cómo lo vivió Francisca? Sí, pues, bueno, yo no me aceleré mucho porque yo no lo iba a pagar, porque no lo había gastado. Y, claro, Facua ya me ha resuelto otros problemas que he tenido con Movistar, por ejemplo. Pero lo peor de esto es que Endesa no te da ninguna explicación, ninguna. Nada más que estaba todo bien y que sí lo había gastado. Claro, que usted les diría, no, pero esa vivienda es que está vacía, es que es imposible, es que cómo van a pasar ustedes esta semejante cantidad de dinero. Pero, bueno, ahora ya más tranquila porque parece que ha cambiado de compañía, ¿no, Francisca? Claro. Sí, sí, he cambiado de compañía allí, sí. Aunque en la casa que vivo tengo Endesa, pero parece ser que en Endesa hay varias compañías. No sé, porque yo aquí en mi casa no tengo ningún problema. Lo peor fue que no te dan ninguna explicación, nada más que ni siquiera han pedido disculpas cuando ya me mandaron la factura con 83 euros. Claro, Francisca. No es nada. Francisca nos dice, gracias, Francisca, un abrazo. Yo sabía que no la iba a pagar. Sí, gracias a vosotros. No, no, a usted, a usted que decía, no, no, a ver, yo no, pagarla no la voy a pagar. Lo que ocurre es que tienen que entrar en un combate de, no, es que esto yo no lo he consumido, le vuelven a pasar, se lo vuelve a retirar, se lo vuelven, bueno, tremendo el caso de Francisca. Y la reacción tiene que ser la de, señoras como esta, no tener miedo, no pensar, ay, que si no pago me pueden acabar cortando la luz, me voy a aguantar. No, no, si es que esto era, podríamos llamarlo un fraude, porque en el momento en el que no te dan explicaciones, que reclamas y planteas argumentos bastante sólidos por los cuales seguro que ha habido un error y no te quieren contar de verdad lo que ha pasado, pues lo llamamos fraude y lo que habría que hacer es cambiar la ley, precisamente, para que más allá de pedirle disculpas, que no se las han pedido, pero en el fondo seguro que a Francisca le da igual, le pagaran una indemnización por el daño sufrido, por el daño moral, por el perjuicio, por el tener que perder su tiempo en tramitar reclamaciones a una empresa que estaba haciendo las cosas mal. La ley de servicios de atención al cliente, que se va a aprobar en el Congreso posiblemente este año, debería incorporar, y se lo hemos pedido al Ministerio de Consumo, ese derecho de indemnización cuando una empresa comete una irregularidad al facturarnos y luego encima no nos resuelve el problema. Reclamen, reclamen, que muchas veces es simplemente un error.